Hola Hola Hola, hola 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 Sí, te escucho mejor Bueno, estas cosas suceden Pero continuamos, espero que podamos retomar pues la conversación De hecho nos estabas comentando algo acerca de de la perspectiva o del sentido del reconocimiento de la de la Sí, tal cual el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho pues que vale y se ejerce en todo ámbito ¿no? Ya sea que no te discriminen cuando estás utilizando un espacio público estás sentado tal vez en una banca estás caminando por por una calle o también dentro de una misma empresa ¿no? O sea los criterios de selección de las empresas por ejemplo de personal también tienen que respetar el derecho a la igualdad no tienen que ser discriminatorios y en ese ámbito y en esa lógica es que también la la no discriminación también implica en cierta medida que este derecho también además de ser espacio público espacio privado también salga al espacio digital ¿no? Una persona tiene el derecho a no ser discriminada cuando está digamos cuando está manifestando sus opiniones a través de distintas plataformas o incluso cuando está utilizando una plataforma ¿no? que de repente utiliza para hacer para expresarse como es y puede recibir comentarios de odio qué sé yo entonces también ahí es que está vigente el derecho a la no discriminación y que es totalmente transversal y y en la sociedad y al menos bueno en el ordenamiento en el sistema legal peruano debería ser así en principio Y Dilmar ahora que saltamos pues a la esfera digital ¿qué en todo caso podría ser efectivamente la escritura sobre la respecto bueno respecto a situaciones de violencia que puede este puede estar sufriendo una persona en redes sociales hay que tener en cuenta que por así decirlo las conductas en el mundo real también aplican para el ámbito digital para las redes sociales y por ejemplo de los casos más comunes que se podrían dar digamos una cuestión de acoso que el delito de acoso que entiende es cuando un tercero una persona X busca establecer un contacto no deseado con una persona y para eso no se requiere que sea reiterado basta solo una vez entonces desde ya desde un inicio cuando un tercero que tú no le das el consentimiento busca entablar contacto contigo busca acercarse busca conversar contigo y de esta manera como que interrumpe tu vida diaria tu vida cotidiana ya estamos ante una situación de violencia y en redes sociales cómo se podría identificar ello cuando de repente te comienzan a llegar mensajes de Instagram te llega un mensaje un mensaje privado por Instagram lo ignoras te siguen llegando te siguen llegando lo sigues ignorando y una vez que incluso el mismo hecho de no dar correspondencia ya es bastante notorio de que no estás de acuerdo no estás consintiendo ese contacto entonces desde el momento en que te comienzan a mandar mensajes reiterados o le puedes decir no quiero conversar contigo no quiero contactarme contigo y lo siguen haciendo ya estamos ante una situación de acoso y eso ya es delito y de la misma manera en todas las redes sociales que nos podemos imaginar si a una persona la bloqueas pero esta persona se crea otra cuenta y busca entablar contacto contigo la bloqueas de whatsapp y te manda no sé comienza a yapearte 10 céntimos para comunicarte contigo eso también ya es una situación de acoso y eso ya es violencia y eso también ya es un delito y justamente digamos las situaciones de acoso es decirse que es la el delito que más de violencia que más común suele comúnmente suele presentarse porque como pero no no hay esa facilidad de identificarlo porque uno de repente puede pensar que el acoso implica pues que me moleste mucho que ya me hagan la vida imposible que me estén escribiendo hace 3, 4, 5 meses y no es así el delito de acoso basta solo un contacto sin consentimiento para que ya se configure el delito y justamente es importante tener en cuenta ello para poder tomar las acciones legales correspondientes porque uno nunca sabe en qué momento la situación puede escalar de repente puede empezar como que bloqueas a la persona y se crea tu cuenta de Instagram y te manda un mensaje y uno no sabe hasta qué punto puede escalar esa situación de violencia hasta que de repente lo ideal sería que uno pueda tomar las medidas legales para un poco prevenir esas situaciones entonces sí creo que como lo mencioné es importante identificar las situaciones de violencia y de acoso que uno puede estar sometido y en su caso lo ideal sería denunciar buscar claro buscar el apoyo de las autoridades peruanas que de repente no es que ya podemos comenzar luego cómo es que efectivamente las autoridades peruanas pueden hacerlo pero lo ideal es eso saber identificar el delito de que no es que me está molestando me está escribiendo y ya no eso no no es pasarlo por agua tibia porque desde un inicio eso ya es un delito de hecho muchas personas piensan de que para que configurar su delito necesita haber una suerte de residencia o que de verdad te genere o que puedas que también que también porque muchas personas esperan para poder denunciar entonces esta información es bastante valiosa porque da a que las personas sepan de que va un solo mensaje no consentido como para que ya pueda configurarse un delito ¿no? gracias Silmar de verdad por la aclaración efectivamente efectivamente sí y de repente como lo mencioné ¿no? de repente en redes sociales puede ser algo muy común pero está mal normalizar esas conductas ¿no? de que bloqueo por acá y me hablan por acá lo ideal es no normalizarlas de que si uno tiene la voluntad de que mantiene no otorga el consentimiento para que uno sea contactado para que le hablen no puede la persona no puede atribuirse esas libertades de poder ponerse en contacto de distintas formas ¿no? eso es un delito ¿cuáles en todo caso serían que tienen esas personas como identidades falsas entonces ¿cómo es que deberíamos abordar esos temas? Claro por ejemplo y eso tiene que ver de repente con muchas veces ver de repente la complejidad de la situación en la que uno puede estar digamos inmerso ¿no? de repente una situación de acoso en la cual es una persona que crea distintas cuentas falsas y ya está comenzando a mandar mensajes y reiteradamente busca el contacto contigo no sé te cambias de número de celular y averigua tu número de celular y es una situación algo más compleja de que de repente una situación de acoso de que no sé una persona que no conoces un conocido te molesta mucho es algo que puede ser más manejable pero siempre lo ideal en estos casos es que cuando ves que digamos la situación ya está comenzando a tornarse muy molesta o incluso peligrosa desde un inicio lo ideal es comenzar a almacenar la evidencia las pruebas necesarias es el ideal por ejemplo se crea una cuenta de instagram y te manda un mensaje y tú no lo deseaste guarda la captura de pantalla y comienza a almacenar todas esas evidencias te escriben por whatsapp y de la misma manera te envían audios te llaman te timbran lo ideal es que desde un inicio se comience a guardar toda esa evidencia para que luego una vez que se decida digamos tomar las acciones legales correspondientes uno pueda presentar todas estas evidencias que pueden ayudar a llevar el caso porque lo cierto es que cuando una persona puede denunciar esta situación va la policía y presenta la denuncia por acoso por el lamentablemente a veces la policía no le da la prioridad que necesita y la atención que necesita la denuncia por este tipo de delitos entonces o lo va a ignorar o de repente en todo caso lo va como que dejar al final para verlo cuando en su rato libre entonces lo ideal es como lo mencioné almacenar toda la evidencia que se pueda y llevarla a la policía o incluso ir de frente al ministerio público para presentar la denuncia porque si uno va a esperar tal vez de que la policía haga el trabajo de investigación a menos de que sea un caso muy muy grave es complicado que la policía la experiencia nos cuenta de que la policía active todas sus unidades de investigación policial y comienza la unidad de delitos informáticos y todo ello no complicado no lo va a hacer entonces lamentablemente y eso es algo que hay que cambiar y el sistema tiene que cambiar uno tiene que ir con lo suyo o sea tiene que llevar todo lo suyo y como comentan acá la policía minimiza estas situaciones de violencia lamentablemente si lo hace porque la policía pues no tiene formación ni tiene temas de género ni tiene la sensibilidad suficiente entonces lamentablemente a veces entrar a este sistema es pelear cuesta arriba cuando uno quiere llevar estos casos pero si uno quiere incluso si uno quiere tal vez buscar algunas posibilidades de éxito la recomendación es que desde comienza a pasar ello acumular toda la evidencia posible toda la evidencia posible y lamentablemente como estuvimos conversando desde un inicio para que el caso avance de repente vas a requerir a un abogado que esté detrás y que molesta a la policía que molesta al fiscal para que para que pueda tu caso avanzar es completamente válido lo que dice Gilmar de hecho pues como comentábamos antes las normas no precisamente son entendibles necesitas un soporte de algún abogado que no debería ser esa la regla general digamos pero lamentándolo bastante ahora en la situación en la que nos encontramos con el aparato de justicia que llevamos al lado si es recomendable y efectivamente almacenar la evidencia desde el día uno para tratar de guardar todas las pruebas que puedan ayudar a que tu caso pueda avanzar y es algo bastante cierto porque el hecho de ingresar a un proceso de todas maneras implica un desgaste no solamente un desgaste económico también es un desgaste emocional bastante fuerte sin embargo esto también es importante es importante no porque no porque el ideal es que todo que estemos llenos de denuncias y delitos sino porque es una forma de visibilizar la existencia de este de este tipo de violencia entonces Dilmar si es que me están llegando mensajes que yo no quiero ¿a dónde tengo que ir? o sea ya tengo todas mis pruebas ya tengo toda mi evidencia ya tengo todo mi file tengo que ir a la comisaría tengo que ir a algún ministerio ¿a dónde tendría que ir? bueno hay varias opciones en las cuales uno puede digamos tomar incluso hoy en día tenemos una mesa de partes virtual del ministerio público a través de las cuales se puede presentar denuncias por este tipo de delitos pero está restringido a zonas a lo que es la la zona de Lima Centro o sea los distritos de Jesús María Barranco Miraflores San Isidro uno puede presentar por esta vía este tipo de delitos pero está todavía restringido está muy restringido y bueno creo que comenzar a ampliar el modo de la mesa de partes virtual ayuda mucho porque más que nada aún en pandemia ya no está como que la obligación de movilizarse a las comisarías al ministerio público y bueno suponiendo que tal vez no es posible pues presentar la denuncia en el mesa de partes del ministerio público porque obviamente no todos tienen la residencia en la zona de Lima Centro están las dos opciones de ir a la policía y presentar la denuncia o ir también al ministerio público y presentar una denuncia en todo caso el pasar por la policía puede servir en la medida que depende de qué tipo de policía te toque si te toca un policía digamos que va a cumplir las normas y va y es que tiene criterio puede ayudar un poco en la investigación desde que recibe el caso y todo ello pero muchas veces es también desgastante tener que pasar por el mismo por así decirlo filtro previo de la policía antes de que vaya al ministerio público porque la policía a veces tiene poca sensibilidad en estos casos la otra opción es que también se podría recurrir al ministerio público y presentar una denuncia a la fiscalía de tu domicilio porque si has sufrido esta violencia por redes sociales lo que importa es dónde vives en tu domicilio entonces ahí también ya evitas un poco el filtro previo de la de la policía y ya tienes un fiscal a cargo que podría comenzar a investigar en este caso ¿no? pero y acá en verdad me apena mucho repetirlo pero lo ideal es que se busque alguna ayuda asesoría legal porque si uno va solo o sola sin que con todo la policía va a decir y ahí bueno ¿qué hago con esto? ya lo veo luego o vas a terminar rebotando te van a mandar de un lado a otro lamentablemente es así pero tenemos esas opciones ¿no? mi recomendación tal vez es un poco pasarte si ya tienes evidencia acumulada pasarte el filtro de la policía ir al ministerio público ¿no? porque la policía también te va a someter a situaciones de revictimización también ¿no? sus métodos de recabar declaraciones no son los más este adecuados no son los más respetuosos digamos de la persona ¿no? muchas veces te van a poner en situación de revictimización incluso a veces se podrían este podrían burlarse minimizar todo lo que uno puede estar sintiendo entonces mi recomendación es que tal vez ir de frente al ministerio público ¿no? pero para eso creo que necesito un poco de asesoría legal pero si se quiere llegar que el caso avance esa sería la opción ¿no? o sea si hay para poder hacer investigaciones es decir llegar efectivamente al o lado adresor o adresora el tema del anonimato es complicado porque a veces el tema del anonimato no solo depende de la policía o de las autoridades peruanas que con muy buena gana podrían querer ayudarte sino también depende de las mismas plataformas ¿no? en el sentido de que de repente tú tienes el acosador que está utilizando pues cuentas en Instagram ¿no? se crean cuentas anónimas en Instagram y te acosa y te acosa y te acosa si uno no tiene ni la más mínima idea ni la sospecha de quién puede ser el acosador va a estar va a estar sufriendo va a ser víctima de un delito sin poder identificar a la persona entonces ¿qué sería si uno digamos presenta la denuncia y la policía con buena gana quiere investigar esta situación lo que se va a encontrar es que se va a tener que requerir de alguna manera a Instagram para que Instagram facilite esa información a la policía o sea a través de las autoridades judiciales correspondientes ¿no? y eso que también y eso es algo que complejiza mucho los casos porque las por ejemplo la información sobre desde qué desde qué recipes se están conectando en Instagram o en Facebook las pistas que uno puede tener para identificar al agresor a veces esas pistas no son suficientes ni las puede recabar todas la policía ni las autoridades peruanas en muchos casos se requiere la colaboración de las plataformas eso es otro tema también lo que en los países del sur global para las plataformas en verdad no es que nos preste mucha atención pero sí es una situación muy muy compleja y justamente para este tipo de delitos y este tipo de violencia creo que se requiere primero una especialización de los tanto los actores ¿no? del sistema legal peruano tanto policías fiscales jueces e incluso también se requiere mucha cooperación por parte de las plataformas ¿no? de que estas puedan brindar la información necesaria o la información cuando se la requieran ¿no? las plataformas tienen ahí en sus términos y condiciones tienen digamos los protocolos para entregar información cuando les es solicitada ¿no? ¿qué tienes que hacer? digamos tú eres un juez y quieres ordenar para que se sepa quién es el administrador de un grupo en Facebook que coordina acoso digamos ¿no? hay un grupo en Facebook a través del cual el administrador pues coordina acoso y las autoridades peruanas quieren saber quién es esa información solo te la va a dar Facebook entonces se tiene que remitir pues una una solicitud formal para que Facebook entregue esta información y así se pueda saber ¿no? porque si estamos frente a anonimato completo el caso se complejiza mucho más y de hecho sí tenemos también ya referencias acerca de esta evolución en temas de investigación informática al menos en Indecopy ¿no? que es también una entidad del Estado claro cuando se trata de delitos en temas de competencia tienen un todo un equipo súper mega sofisticado que te encuentra hasta el correo que se envió hace 15 años ¿no? entonces podrían existir este tipo de investigaciones pero la cosa es que efectivamente especializarse ¿no? porque igual los métodos de Facebook o las redes sociales no del todo son confiables porque no te van a pedir pues la parte de nacimiento o el DNI basta que tú pongas Paquito los palotes como para que tú te puedas crear una cuenta claro se confía mucho la situación nosotros ya tenemos de dónde empezar a hilar ¿no? entonces sí es importante que igual no se desanimen es un proceso bastante largo complejo pero háganlo siempre es importante denunciar porque como lo mencionas ¿no? se permite visibilizar el problema y permite generar estadísticas también oficiales por ejemplo si nunca se denuncia de repente ¿no? informa al final de la policía del Ministerio Público cantidad de denuncias por tipos de delitos ¿no? y ah este no sé contra el patrimonio robo x y z pero si nunca se va a denunciar esto nunca se vive enunciar esta problemática que existe y es real porque nunca van a aparecer en las estadísticas del Estado ni en los informes finales entonces lo ideal es que comience a haber esa visibilización para que los actores políticos los tomadores de decisiones tomen en cuenta ello ¿no? vean como que efectivamente que hay una problemática que existe en la sociedad y que también podemos evidenciarlo en datos ¿no? podemos ver que este año la cantidad de denuncias por este delito por acoso a través de o violencia a través de internet ha subido tanto por ciento este año entonces esta es una problemática latente y existente y de hecho que estoy casi seguro y que esta situación de pandemia ha hecho que la violencia a través de redes sociales la violencia virtual se haya disparado mucho más entonces para poder conversar sobre estos temas para ponerlas en la agenda pública para poder reclamar a los a los generadores de políticas públicas poder reclamarles oye tenemos esta problemática que está sucediendo lo ideal es que haya denuncias y con las denuncias nos genera estadísticas y podemos generar evidencia para reclamar acción sobre ello ¿no? Y Dilmar ¿qué pasa si en todo caso ok yo ya me animé a denunciar ya pero voy a la comisaría en el ministerio público a donde fuere y no me aceptan la denuncia no me aceptan porque nuevamente minimizan la situación o simplemente dicen bueno no te la acepto ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros nosotras o nosotres? En el caso de la policía la policía está en la obligación de recibir denuncias no no tiene digamos ninguna supuesto legal habilitante para rechazar denuncias tiene que recibirlas y tramitarlas ya ellos lo evaluarán y verán si es que corresponde o no pero de recibirlas tienen que recibirlas y si es que no lo hacen dentro de la policía tienen su régimen disciplinario si el policía no te quiere recibir la denuncia puedes denunciar al mismo policía frente al tribunal de disciplina policial para que este policía que no quiere hacer su labor o lo hace mal sea sancionado y más aún si es que uno puede notar sesgos discriminatorios en su actuar o estereotipos también en su forma de actuar con más razón cuando el policía no te quiere recibir la denuncia o le has denunciado y no le da trámite no le hace caso se puede denunciar a este mismo policía al mismo tribunal de disciplina policial y ahí o al inspectoría de la policía en primer lugar ahí lo sancionan al policía que no quiere cumplir su labor el caso del ministerio por ejemplo si uno va al ministerio público y tampoco el fiscal hace su labor también se puede presentar por así decir una denuncia para que este fiscal que no está haciendo su chamba sea sancionado por el órgano competente dentro del ministerio público eso digamos son las opciones legales que se puede manejar porque si es que al fin y al cabo estaremos frente a funcionarios que no quieren hacer su trabajo o no lo están haciendo o lo están haciendo mal entonces siempre en principio detrás de estos funcionarios siempre hay un órgano que está detrás que los va controlar y va a sancionarlos en caso hagan mal su trabajo o no lo hagan y la otra opción que uno puede recurrir tal vez extrajurídica sería muchas veces la presión de las redes sociales puede hacer de que las cosas se muevan un poquito pero no es lo ideal lo ideal es que las cosas avancen por su propio por su propio rumbo aquí tenemos ya dos dos sugerencias dos recomendaciones que podríamos darnos la primera es recargar la mayoría de evidencias que sean posibles cuando se encuentren ante un caso similar y lo segundo es que tal vez vayan con alguien más al momento de hacer una en una manera y ir acompañado te genera una suerte entendido o el canal que sea necesario ya sea ante la comisaría o los policías o ante el ministerio público pero sí siempre nosotros sí entonces es darle un poquito más de fuerza al caso sí y de hecho cuando uno se acerca lo ideal es también pedir la identificación del si uno va a la comisaría del policía que te está atendiendo ¿no? suboficial este dos no sé XX y Z entonces también un poco anotar e individualizar al funcionario que te atiende ¿no? que también sepa que el policía como funcionario como servidor público tiene que atenderte entonces lo ideal es también tener en cuenta ello ¿no? y individualizar al a la autoridad que te está atendiendo perfecto y bueno aquí justo tú hablabas acerca de las denuncias a través de las redes sociales y esta presión de alguna manera social efectivamente muchas veces funciona la presión social hace que algunas autoridades se muevan pero esto no ocurre en todos los casos es decir tú puedes hacer tu caso viral pero puede quedarse en la red más no formalizarse entonces sí también recomendamos estadísticas oficiales de casos de denuncias ¿no? entonces eso también hay que tomarlo en cuenta ¿no? porque es bastante fácil y muchas veces efectivo pero no es la regla general no siempre se va a formalizar una denuncia a través de una red social sí lo ideal como mencionas es de que denunciar a veces que puede ser tedioso cuesta arriba lo ideal es siempre presentar la denuncia porque nuevamente eso visibiliza el problema genera estadísticas y hace que los políticos los tomadores de decisiones tomen en cuenta esta problemática ¿no? por eso es que sí las redes sociales pueden ayudar pero no lo son todo ¿no? en cierta manera tal vez no van a hay que pensar que de repente un caso una denuncia individual de repente no va a ser mucho pero muchas denuncias de situaciones que se dan sí van a ayudar a que el sistema preste atención sobre esta situación ¿no? y las denuncias en redes sociales a veces no son del todo suficientes a ver la duración de un proceso de repente que ya tiene las partes identificadas no sabe quién es el quien está violentando ¿no? puede tardar tal vez al menos al tener una sentencia por así decirlo en primera instancia podría tardar año y medio dos años tal vez y porque claro tiene que investigar el ministerio público el ministerio público decide si formaliza o no a menos de que de repente sea un caso que ya está denunciado y termine avanzando por presión mediática puede tener una duración más corta no puede terminar en ocho o diez meses qué sé yo pero en principio las duraciones al menos en primera instancia después de todo tal vez en año y medio se podría tener un primer resultado de lo que se denuncia ¿no? pero ya con una decisión de fondo ¿no? o sea ya investigando determinando si es culpable y también es muy importante aunque nos cueste decir y tal vez hablo perdonablemente el acompañamiento por parte de un abogado ¿no? porque de alguna manera logras hacer un pedimiento efectivo y también logras impulsar ese proceso que muchas veces después hemos visto en las noticias qué sé yo cómo se encuentra la Alzamora que es un edificio que está en el centro de Lima en donde los expedientes están por todos lados entonces no creemos claramente que en nuestros casos lleguen a ser uno más de la pena del montón ¿no? entonces sí necesitamos también tener una actitud proactiva en estos en estos procesos ¿no? tratar de motivarlos y no dejar que se duerman porque lo peor que puede ocurrir es dejar que un proceso se duerma si queremos llegar a resultados no son inmediatos efectivamente pero al menos van a haber resultados sí como lo mencionas es la situación de también poniendo en contexto peruano ¿no? nuestro sistema está colapsado hay mucha sobrecarga procesal entonces si no tienes ahí el acompañamiento legal que está ahí molestando tocando la puerta de cómo va mi caso qué está haciendo oye hace dos meses no sé nada qué actuaciones estás haciendo probablemente como lo mencionas termine siendo un expediente que va a terminar siendo usado como asiento en el Zamora que incluso a ese nivel se llega ¿no? entonces sí es complicado decir ello pero sí muchas veces se requiere el acompañamiento legal para que pueda llegar a término el hecho de que necesite un acompañamiento legal no necesariamente significa que tú solo no lo puedas hacer porque entiendo que esos casos no necesita precisamente digamos la presencia de un abogado ¿verdad? no 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 es necesario tener con la presencia de un abogado con la formalidad de un abogado de hecho incluso si es que no tienen los medios necesarios incluso el Estado bueno ni eso ¿no? porque son delitos bueno los de acción pública que estamos hablando ¿no? acoso acoso sexual que en sí el fiscal tendría que hacer su propio trabajo impulsar el caso y todo ello y no no se necesita abogado para no es un requisito tener abogado ¿no? pero es eso ¿no? de que si quiere que sea a veces efectivo hasta uno podría tal vez por cuenta propia molestar este y un poco llamar la atención de los actores pero también tienen un sesgo hacia que si quien te llama quien te exige no es un abogado es un es un uno podría decir que es una situación de todo el sistema pero pero bueno no no es requisito tener un abogado aunque sí hay que mencionarlo de que por ejemplo otro delito que una sea otra situación de violencia que sucede en las redes sociales internet es el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que es el delito de pasar el PAC ¿no? que se le conoce entonces el este delito no sé por qué es un delito de acción privada esto significa que cuando uno denuncia este delito de digamos cuando de repente una persona graba un video íntimo que en el ejercicio de su libertad sexual puede hacerlo con otra persona o manda un video íntimo hacia otra persona y esta persona lo difunde estamos ante un delito ¿no? el delito de difusión pero ¿qué es lo que pasa? que en nuestro sistema legal peruano se entiende que ese delito no le corresponde su investigación y su persecución a la policía ni al ministerio público este delito no es de acción pública los delitos de acción pública son los que interviene pues la fiscalía y al ministerio público por eso es que se le suele llamar así de acción pública en cambio en este delito de difusión de imágenes íntimas es de acción privada o sea uno personal literalmente tiene que ir a un juzgado tiene que armar todo el caso tiene que investigar tiene que hacer todo su expediente todo su escrito y presentar tu no se le dice denuncia no se le dice querella y presentar tu querella ante el juez para que el juez sanción este delito ¿no? es en la investigación que nosotros estamos llevando en realidad es que el delito de difusión de imágenes necesitas sin consentimiento que es un delito muy complejo es un delito que requiere muchas pruebas que requiere mucha actuación y que es un delito también que genera mucho daño que cuando que este delito requiera de que la víctima actúe como investigador es totalmente es totalmente jalado de los pelos entonces es muy complejo que y ahí por ejemplo si necesariamente si necesitas un abogado ¿no? y es y es medio y es no le encuentro sentido porque es que cuando aprobaron la ley estas modificaciones en el código penal dijeron de que bueno este delito que es uno de los más comunes también ¿no? y que es uno de los que más daño que es el delito de difusión de imágenes íntimas que requiera necesariamente de un abogado en este caso si requieres de un abogado necesariamente lo cual es un sinsentido no tiene ningún no tiene pies ni cabeza si es que mezclamos estos dos es decir si es que alguien me está amenazando que estaríamos en el primer en el primer escenario que estuvimos conversando si alguien me está amenazando a través de redes sociales y luego me amenaza con publicar el pack el llamado pack ahí ¿en qué figura estamos? ¿qué es lo que deberíamos hacer? entiendo que estaríamos en el primero porque todavía no hay una exposición real salvo que lo haya ¿no? claro sí, sí en ese supuesto digamos si se está viendo las amenazas sobre que va a publicar todo el video ahí podríamos estar ante dos delitos ¿no? que sería el de chantaje sexual o el delito de este de coerción ¿no? o sea de que y lo más probable es que cuando suelen digamos suelen chantajearte de con publicar y difundir un video suele tener detrás una este una connotación de favores sexuales o de o de actividades este sexuales ¿no? entonces estamos ante este caso si la situación es que oye regresa conmigo oye sal conmigo oye pásame una foto más si no difundo este video estamos ante un delito de chantaje sexual ¿no? en este caso si es de acción pública en este caso si podemos presentar directamente la denuncia ante la policía y o para que tome acciones y o en su caso este al ministerio público y algo que bueno para que de repente justo me acabo de acordar un caso para que se vea que no todo está perdido justo conocí un caso de que la situación de chantaje sexual se daba de una persona de una expareja hacia una hacia una chica y la cosa es que le requerían oye pásame más le requerían encuentros sexuales a cambio de no difundir sus imágenes íntimas y esta fueron a presentar la denuncia a la policía y como todavía estaba en su puesto de este de flagrancia la chica le citó presentó la denuncia a la policía y la policía se prestó para poder apoyar en este caso entonces como que la chica le citó a este pata al chantajista a un encuentro y llegó el pata y ya le cayó la policía y el pata lo detuvieron y creo que lo sentenciaron a 6 años de cárcel porque era menor de edad no más creo que 12 años de cárcel entonces hay que también ver que a veces también la policía puede hacer bien su trabajo no todo está perdido pero sí es ver caso por caso y en este caso el chantaje sexual uno podría ver si es que llega en ese mismo momento con las pruebas es decir mira me están amenazando de que van a difundir mis videos lo ideal es que ahí la policía podría en flagrancia delictiva podría actuar y podría ir a detener a esa persona excelente y en verdad que son noticias bastante alentadoras en el sentido de nuevamente hacer un llamado ¿no? a todas las personas que se encuentren en una situación así ¿qué es lo que podríamos lograr de granito en granito frente a una situación general? es decir ya la la activación del estado frente a la identificación de una problemática reportar no es malo reportar visibiliza si tú visibilizas hay acciones posteriormente sí en efecto de acuerdo con ello porque nuevamente yo creo que muchas personas aquí probablemente han estado en situaciones en las que han estado recibiendo mensajes mensajes homofóbicos no solamente a través de 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 instagram facebook sino inclusive también en forma directa ¿no? entonces ¿qué es lo que podríamos hacer frente a esto? y no esperar a que haya realmente una agresión física sino que basta con un mensaje que nosotros no queremos recibir o una intención de decir oye yo no quiero recibir tu mensaje si me sigues me sigues me sigues acosando entonces podríamos implementar acciones acciones legales las que no necesariamente necesitas a un abogado se recomienda sí para un tema de seguimiento que esperemos que en algún futuro cercano ya no lo necesitemos pero sí hay acciones que podríamos hacer no nos quedemos callados visibilicemos todas las situaciones sí de acuerdo con ello a veces puede un poco el panorama puede ser un poco desalentador pero lo cierto es que las las cosas el sistema cambia con las acciones que uno toma ¿no? y el momento de que uno decide poner esto en evidencia y mostrarlo en el sistema ya está ayudando y comenzando a tomar los pasos para que esta situación pueda cambiar y que de repente en el futuro de repente me pasó a mí y otra persona ya no le pase ¿no? y que pueda ser correctamente atendido y correctamente sancionado exactamente por los demás por los demás y por uno mismo Dilma muchísimas gracias muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a Iperderecho por esa oportunidad por habernos abierto abierto panoramas que tal vez no conocíamos no sabíamos vamos a profundidad y nuevamente hacer un llamado pues a todas las personas no solamente a las que podrían ser víctimas de estas situaciones sino también a abogadas abogados abogades a que se puedan sumar iniciativas no solamente Iperderecho no solamente a DASTRA sino a cualquier iniciativa que trate de promover la inclusión ¿no? la inclusión y también el acceso a estas normas a estas normas tan ¿no? porque el propósito de al final nuestra carrera es poder agilizar y hacer entendible todo lo que no toque cuando nos toque ya empezar a modificar estas situaciones ¿no? y no generar brechas de acceso sobre todo sí de todas maneras si no hay inclusión si es que la violencia no se erradica ¿no? entonces está ya en los tomadores de decisiones y quienes también estemos metidos en estos temas impulsar a que estos cambios se den ¿no? de que la violencia efectivamente se erradique poner realces sobre estos temas poner notoriedad y en verdad muchas gracias a Dastra también a ti Patricia por la invitación y cuando quieras a la disposición para poder conversar cuídense bien todos tú también cuídense bastante chao muchas gracias cuídense mucho